El voto de 747.000 ciudadanos dio a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, el mandato para que inicie con los estudios y trabajos de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Al menos 98.18% de las casillas han sido computadas, con estos datos podemos decir que el 29% votaron por Texcoco, y el 69.5% los que votaron por Santa Lucía, reveló Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Rosenbluet, encargada de la Consulta Nacional del Nuevo Aeropuerto. Hasta las 10 de la noche se sabía que 1.067.859 personas habían depositado su sufragio, según el responsable del organismo, que en el pasado hizo otros ejercicios cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Del total que participaron en la consulta, más de 310.463 se inclinaron por la primera opción de continuar la construcción del aeropuerto en Texcoco, dijo en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Transición. Pero más de 747.000 opinaron de manera contraria, es decir a favor de que se inicien los estudios y trabajos para el aeropuerto en Santa Lucía, la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM, y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Se anularon 2.722 votos de la consulta. Una decisión como la arrojada por la consulta tiene costos más buenos que malos, aseguró Alfonso Romo Garza, futuro jefe de la oficina de la presidencia. El empresario dijo que su grupo de economistas, que trabajan en Vector Casa de Bolsa, no le dio ningún análisis sobre el impacto de cancelar una obra como el Nain.Jesús Ranires Cuevas, futuro vocero, reiteró que el presidente electo cumplirá con su palabra, y no serán afectadas las inversiones de los contratistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se garantizarán los derechos y los contratos ahí establecidos en la obra actual, y podemos estar tranquilos los mexicanos de que se va a cumplir con la palabra, y que no se va a afectar ningún interés económico, aseguró el exdirector del periódico Regeneración. Comentó que el futuro mandatario se reunirá con inversionistas internacionales, y los empresarios que ganaron las licitaciones para el proyecto en Texcoco. Entendemos que, el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido respetuoso del proceso y que tendrá que aceptar la decisión que en este momento se está tomando, y lo que conduzca una vez que dé el anuncio formal el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró Ramírez Cuevas. En los próximos días publicarán los detalles del financiamiento, el conteo de las boletas, su traslado y el número de voluntarios participantes. Además, garantizaron que los votos duplicados y las fallas de la aplicación, no afectaron el resultado. Los últimos en abandonar la casa de transición fueron Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones, y Carlos Urzúa, quien estará en Hacienda. ¡Gracias!